¿Cuál es el real estado de salud de Alejandro Toledo? Él dice que su salud está delicada y ha confirmado un proceso de cáncer. Incluso comentó que Alejandro Toledo hoy en día toma entre 10 y 13 pastillas. Dice que carga la enfermedad cancerígena hace 8 años que la tenían en silencio y que eso definitivamente complicaría o pedirían que tengan algunas consideraciones a su estado de salud cuando llegue a nuestro país. El diagnóstico del presidente en realidad hoy día creo que se ha hecho público por primera vez pero es un viejo diagnóstico, es un tema que tiene como 8 o 9 años. Incluso en el Perú ha habido un tratamiento que se estuvo haciendo en una clínica peruana pero ustedes saben que los temas vinculados a la salud de las personas son parte de su intimidad y son temas que no han sido ventilados. Esto se sabe en Estados Unidos pero tampoco ha sido utilizado por sus abogados ni a nivel del juez Hickson que tramitó la extradición a nivel judicial ni parte de la argumentación ante el Departamento de Estado. Simplemente es una conversación circunstancial porque en los videos se veía que el presidente enseñaba una bolsa con medicación y de repente había la sospecha de que no era cierto. Pero no puede ser utilizado además porque la extradición no tiene que ver con el estado de salud de la persona. En el Perú él ya tiene una orden de prisión preventiva. ¿Ustedes utilizarían además el argumento de su enfermedad para que cumpla de repente prisión domiciliaria mientras espera el inicio del juicio? Eso se tiene que evaluar, entiendo que los señores médicos del Instituto Penitenciario y los médicos particulares de cabecera del presidente tienen que evaluar pero eso se tiene que ver en su momento.